Hoy vamos a jugar Bookshot Rulet de vuelta porque salió una nueva actualización. Ahora hay un modo de juego que es igual pero es diferente, así que vamos a ver la nueva actualización de Bookshot Rulet, que es un juego que me gustó mucho, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta jugarme la vida en una ruleta rusa. Creo que salió una nueva actualización que, por lo que estuve investigando, lo que hay que hacer para activar la nueva actualización es que en este menú tenemos que apretar la píldora, esta píldora. Consumir píldoras, dice no recomendado para la primera vez que juegas. Nosotros ya jugamos varias veces y aparte me lo gané sin ítems, así que vamos a consumir las malditas píldoras. Gente, no hagan estos en sus casas porque píldoras son muy malos, no sé a qué disclaimer acabo de hacer pero bueno, vamos. Ok, tenemos que firmar esto. No sé de qué se trata este nuevo actualización, me voy a poner Ale. ¿Me pongo Ale o me pongo Crack, gente? Si quieren que gane, me pongo Crack, si quieren que juegue normal, me pongo Ale. No, voy a poner Ale, voy a poner Ale, porque si no lo gano es muy fácil. Ok, ahora no hay más calavera, el tercero antes era una calavera, ahora es un 3. Oh, y tenemos ítems en la primera, what the fuck. Ok, tres vidas. Ok, una y tres. Bueno. ¿Cómo es esto ahora? Me dispara a mí. Tengo, vemos una y tres, me dispara a mí. Bien, y ahora miren esto, miren esto, miren esto, le disparo a él. Bien. Ok, se dispara a él, es obvio que se va a disparar a él. Y ahora tenemos ítems y ya creo que gané esta ronda. Gané esta ronda 100%, gente. Tres y dos. Bueno, lo que voy a hacer es así, miren, lo que voy a hacer es así, miren. Voy a tomar una cervecita, carajo. La concha de lora. Bueno, voy a ver qué hay. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Bien, te ganamos. Easy peasy. Easy peasy. Primera ronda, ganamos muy fácil. Ale wins, ale one, ale wins. Bueno, segunda ronda, a ver. Voy a ver qué cambia esto, qué cambia esto. Pero ahora estoy igual, o sea, lo único que cambió fue que nos dieron ítems al principio. Eso es lo único que cambió. Ok. Birra. Manos. Perfecto. Ok, dos vidas nomás. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Son dos vidas nomás. Entonces lo que voy a hacer es, me la recontra rejuego. Le voy a disparar dos veces seguidas. Si me salen bien las dos veces, gané. No tengo mucha chance igual. Le disparo, ya fue. Que salga bien. Bien. Listo, ya está. Y si le disparo ahora, que tengo otro turno, le gané la segunda ronda. ¿Qué hice? ¿Me tomo la cerveza o intento una más? Tomo la cerveza. ¡Bien! 50-50. Ese salió. Perfecto. Y ahora... No, 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 no. Soy el goat. Soy el goat. Soy el goat. Tercer nivel ahora. No me disparó ninguna vez, eh. No me disparó ninguna vez. Estoy intacto. Estoy intact. Última ronda, gente. ¿Cuántas vidas eran? Un ítem nomás. Tres vidas. Tres y cuatro. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Me voy a disparar a mí. Bien. Me voy a disparar a él. ¡No! No, no, no. Bueno, probablemente me saqué dos vidas. ¡Por favor! ¡Por favor, disparate! ¿Qué? No, no. Tiene hacks. Tiene hacks. No puede ser. Habían tres que disparaban y dos que no disparaban y le salió bien. Qué suerte. Es un boludo. Voy a usar esto. Le voy a disparar dos veces. Ya fue. Me la juego. Antes de que dispararme a mí, en total tengo dos turnos. Le disparo dos veces. Oh, qué mala suerte. Bueno, por lo menos le voy a sacar una vida. O sea, no quedan más... O sea, que no disparan. Bien, lupa. Bien, 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 bien. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor que me puede pasar. Tres y cuatro. Bueno, voy a usar lupa así o así. Bien, me disparo a mí. Perfecto. Y ahora le disparo a él. Tenemos 50-50. Sería muy mala suerte errarle. Bien, lo ganamos. Ganamos las tres rondas. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Terminó? Ok, esto es nuevo. 6.000. Double or nothing. Doble o nada. Sí, doblamos. Sí, doblamos. ¿Otra ronda hay que jugar? Doble o nada. ¡Ay, jugamos de vuelta! Uy, tengo un montón de ítems ahora. Ah, ok. Doble o nada. Tres y dos. Voy a disparar a mí, claro. No, no, no. Esto ya es troleo. Esto es troleo. Si ahora sale bien, me puede ganar. No, me va a ganar. Qué búlula hice re mal. Claro, tiene un turno más. ¡Que le erre, por favor! ¡No! Perdí todo el doble o nada, boludo. Perdí todo el doble o nada, chat. No, ¿saben por qué perdí? ¿Saben por qué perdí, no? Ah, soy un boludo. Soy un boludo. ¿Cómo no lo pensé antes? Ahí está. Me tengo que llamar crack, boludo. Me tengo que llamar crack. Una y una. 50%. 50%. Vamos a tomar una cervecita. Bien. Bien. Toma. 4 y 3. Que salga blanca. Que salga blanca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Ves? Es que ven que soy el crack. Ahora sí soy el crack. Bien. Corte, corte. Manitas, manitas. La pudo ganar en la primera. Oh, my fucking god. No, gané, gané. Gané en la primera. O sea, sí o sí gané en la primera. Porque, miren, hago así. Soy tan crack en este juego. Cuando sos el crack, sos el crack, literal. Cuando sos el crack, sos el crack, boludo. Dilo, toma. No importa. No importa. Porque tenemos otro turno. Y es 100%. Cortamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Le gusta mi risa de malévolo? ¿Es buena o no? Bien. 3, 3, 3, 3. Corte. Corte. Manita. Corte, corte, manita. Ok. 4 contra 4. 3 contra 3. 3 contra 3. La puta madre. Me están robando. Oh, me están robando. Corta, 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 corta. O hay una posibilidad que salga mal, ¿eh? Hay posibilidad que salga mal. Sale mal. Vamos. Bien. Te encadeno y te disparo. Y te disparo de vuelta. Me encadena. Y se suicida. Qué humilde, qué humilde que está el tipo este. Volvemos al double or nothing. ¿Qué tenemos? ¿60.000? ¿65.000? ¿Double o nada? Sí, doble o nada. Quiero llegar a un millón. ¿Llegaré a un millón? ¿Creen que puedo llegar a un millón? 3 y 3. Bueno. Me puede ganar la primera porque tiene 2 y tiene esto. No, tengo que dispararle. No, perdí, 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 perdí. Perdí, gente. Así es como perdí. Así es como perdí. Así es como he perdido esta vida. Me saca 2 vidas 100%. Me saca 2 vidas 100%. Me queda 1 vida. Le puedo errar, le puedo errar, le puedo errar todavía. Que salga mal. No, no. No le tocó lo mejor. Por favor que le erre. Errale, por favor. Oh, último intento. Último intento. Nunca gané un doble o nada, boludo. Me quiero morir. Quiero ganar un doble o nada. Por favor. Soy duro. Ja, 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 ja. Soy el tío duro, tío. Soy el tío duro. Duro porque soy duro y porque duro. Primera ronda. Easy peasy, lemon squeezy. Cerveza. Corte, corte, corte. Cortamos. Hola, pienso y disparo. Bien. Fuma, fuma, fuma. ¿Qué haces? No, la concha de la hora. No, va a fumar de vuelta. Le devolvió toda la vida, boludo. No puedo creerlo. Injusticia. Injusticia. No vale fumar tanto, boludo. Me cago. 50-50. ¡Morite! Oh, me está robando. Te haces el tryhard y hard te la meten, dice. Pará, boludo. Cortamos. Y disparamos. Bien. Que le erre, por favor, que le erre. Si le erra, es un sueño. Vos estás en mi sueño desde chiquito. Le corto esto y le corto toda la cara, boludo. No la pienso y disparo. ¿Qué? No. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le dio pena. Le dio pena. Le dio pena a la humillación que acabo de pasar. Nada, gané, gané. 100% gané. Gané, gané. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Me disparo a mí. Bien. Y ahora, pimba, cortamos. Disparamos. La pensé y te disparé. Bien. Bien. Tres, tres. Dale. Quiero llegar al millón. Cortecito. Cigarrillito. Cortecito. Y una lupita. Bueno, bueno. Manita, manita. Me sirve la manita. Tres y dos. Ok. Puedo ganar la primera. Tres y dos. Para. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me olvidé cómo era. Me olvidé cómo era. ¿Qué había, boludo? Dos y dos. Ah, dos y dos. Vale, disparo. Primero esto, bro. Primero esto. La reputa madre. No tenía que haber pasado eso. Bueno, tenemos dos oportunidades. Tenemos dos oportunidades. Tenemos dos oportunidades de ganarle. No importa, no importa. 50-50. 50-50. Tiene que pasar. 50-50. Puede salir mal, puede salir mal. Puede salir mal. Puede salir mal. Hay dos buenas y una mala. Oh, me estoy por morir. Corte. Gane, gane, gane. Gane, gane, gane. Gane, gane, gane. Gane, 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 gane. Gane, gane, gane. Gane, gane, gane. Probablemente gané Probablemente gané Muy probablemente gané Ahora fumo Miramos Que sea rojo 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 No, no gané gente todavía Tiene que salir rojo en esta Si o si Si no perdí Si ese tiro no es rojo Perdí Si ese tiro no sale Perdí Y termina Termina todo el video acá Termina todo acá Termina todo acá Si ese tiro no sale Termina todo acá No terminó nada el video No terminó nada Sigue, sigue Esta bullshit Bien Bien Ahora sin el doble Nada de vuelta Tenemos 60 mil puntos Probablemente 22 mil Doble nada Si Si ganamos tenemos 120 Dale carajo Dale, 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 dale Carajo Dale, carajo Dale, 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 dale Dale, carajo 4 y 3 Ok No se si conviene Dispararme a mi boludo Voy a tomarme una cerveza Bien Le disparo Me guardo items Me guardo items Me guardo items Me guardo items No, 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 no Me va a matar 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 No, tiene todas rojas Todas rojas Hay, hay todas rojas Me va a sacar dos vidas No lo puedo fucking creer Que me toque Una lupa Y me toque para cortar Una lupa y para cortar Y gané Gracias Camerita Gracias Lucen Por regalar una sub Muchas gracias ¿Cómo que le toca a él? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No me di cuenta No me di cuenta No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? No, no, no Bien Bien, doble o nada Volvimos acá, por favor Yes, double Double, double, double 50% Quiero mirar Y que me aparezca La que no es mala Ah, no, voy a aprovechar Para usar esto Ya fue Así me toca de vuelta Y no se cura Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora lo mato Lo fucking mato Y ahora Me va a tocar de vuelta a mí Me va a disparar a mí mismo Porque ya sé que La que queda es La que no vale Y me va a tocar a mí de vuelta Porque se cargó las balas Me disparo Ok Y ahora, por favor Que toque Que me toque en los ítems Un 50% Un corte Corte Oh, no Out of space No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creer esto No puedo creer esto Pero igual voy a hacer así Tomamos cerveza Manitas Nada, me va a tocar a mí de vuelta Me va a tocar a mí de vuelta Y capaz le gasto una vida No le voy a dejar ni jugar Bien Vale, esos amigos de Fernanfloo Se te notan los cracks Viste, viste Gané, gané, gané 100% gané Che, creo que es más Cada vez más complicado Puede ser Bien Bien, pasamos al primer nivel Creo, ¿no? Primer nivel puede ser Con toda la vida encima Con toda la vida Duro wins Bien, bien Segundo nivel Dale que es el doble o nada Es el doble o nada No fucking jodas Bueno, 50-50 Tomamos 50-50 Que salga otra blanca 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 Tomá Vos, me di cuenta que vos sos Lupín Te metí en la cárcel Te metí en la cárcel Vos sos Lupín Vos sos Lupín Te metí en la cárcel Dale, carajo Por favor, que se dé Dispara Bien Último nivel Cigarrillo Manitas Lupita Y un corte Bueno Me convertí en Lupín de vuelta 4 y 4 Voy a disparar Si no pasa No, sin lupa Sin lupa Quédese tranquilo Quédese tranquilo Sin lupa Sin lupa Sin lupa Sin lupa Sin lupa Cubo Cubo en un cubo Cubo en un cubo Montado en un cubo Ahora miramos Si sale rojo ya gané Sí, sí, sí Soy la cabra Pimba Pimba Neymar Neymar en el mar Listo, listo Bien Perfecto Hicimos el doble Perfecto ¿Cambia algo? A ver ahora 109.000 Claro, esto es infinito Doble Doble, carajo Doble, carajo Vamos a llegar al millón Esto no frena hasta el millón, carajo 2 y 2 4 y 4 No me gusta tanto, carajo No me gusta tanto Porque me pueden matar de un tiro Me pueden matar de un tiro Tienen cosas para dos No, me voy a ganar Me voy a ganar Porque ahora fuma Se cura una vida Y me dispara con el doble Pero pará Tiene que tener mucha suerte Pero le puede pasar, obviamente Por favor, que le erre Que le erre Que le erre O que se dispara a sí mismo Disparate a vos mismo Disparate a vos mismo Disparate a vos mismo No, pará Tienen que errar Por favor, errale Errale, por favor 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 Vamos, carajo Le disparo Oh, no, no Ok, no importa No importa, no importa Errale Vamos, carajo Vale, esta tiene que entrar Esta tiene que entrar Bien Me queda una vida Me voy a disparar, obviamente Que se dispara a sí mismo Que se dispara a sí mismo Se va a disparar a sí mismo Ok, ok Cigarillo, cigarillo Bien 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 Ah, igual tiene el corte doble Me cago Me puede ganar porque tiene el corte doble Es 50-50, boludo Por favor, decime que le gano 50-50, por favor Errale, sería mi sueño que le erres Hay una posibilidad Uno de cuatro Uno de cuatro No juego más No pude llegar a millón Estuvo buena la actualización ¡Suscríbete al canal!